¿Qué es la ciudad de La Plata? En la ciudad de La Plata ya hace rato hay una tendencia en que el turismo se convierte como una de las actividades que diversifica la economía de los platenses y todo lo que es la microregión. Este informe que responde a lo que es el tercer trimestre de 2022 nos muestra que cada vez tenemos una pernoctación más prolongada de la gente que nos viene a visitar. Ya estamos en 1,6 noches promedio, o sea, estamos más cerca de las dos noches que de una noche y que tradicionalmente La Plata se ubicaba más en ese rubro de la gente se quedaba una noche y se iba. O sea que bueno, evidentemente están ocurriendo cosas en la ciudad que permite que la gente se quede más tiempo. El 40% de la gente que viene a visitar la ciudad de La Plata viene por negocios, digamos ese es el motivo principal. Después tenés por tema de salud un poquito más del 20% y un 12% por ocio. Entonces en ese primer grupo, el 40%, la verdad que La Plata se dotó de una hotelería mucho más importante. Hay una infraestructura o equipamiento turístico de la ciudad mucho más importante de lo que teníamos tradicionalmente. Eso invita a que se puedan hacer más congresos, convenciones, que hayan espacios e instalaciones también para que elijan cada vez más la ciudad de La Plata como centro receptivo para realizar reuniones de negocios. Así que seguramente viene por ese lado. También la oferta cultural de la ciudad de La Plata invita a que no solamente se desarrollen las actividades vinculadas a los negocios, sino que después vos venís en el mundo del negocio, venís con tu familia, necesitas que haya actividades culturales. Y en eso la ciudad ofrece un montón de oportunidades, un montón de cosas para realizar. En el sector hotelero, las expectativas para lo que viene en cuanto a crecimiento de la actividad desde el punto de vista de la oferta es muy, muy, muy positiva. El índice da alrededor de 68 cuando en otras actividades vos tenés un 40 y pico de expectativas en cualquier otra actividad que te imagines en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, hay 20 puntos por encima en ese indicador que nos está diciendo que los que participan del sector turístico están convencidos realmente de que va a seguir creciendo la actividad. Donde siempre hay cositas obviamente por mejorar, pero la expectativa es buena, es positiva, sin dudas.